Yo quiero ser tu servidor Sentir las hermanas que me infunden tu calor Estaba en una agencia, pero estoy dedicado al mundo del cine Y en aquel tiempo vivía de forma montana O sea, sin mucha condición de pecado He sido querido toda mi vida, mirando con un pitillo Nos escucha la conversación, se da la vuelta Me viene así, se me planta como a un palmo de la cara Y con una autoridad brutal Y con una dulzura como nunca me han mirado ni siquiera mis padres Y que también han tenido una mirada parecida Bueno, algo común Me empieza a decir, pero como puedes estar tan ciego A un palmo de la cara sin conocer nada Pero como puedes estar tan ciego Cierra los ojos, mira con el corazón y lo entenderás todo Empecé a dejarme de mis padres Y esto luego te lleva a una segunda tentación Que es la arrogancia Yo a mis padres y a mis hermanas Las trataba mal en el sentido de que yo me reía de ellas No de, joder, si es que la iglesia me está poniendo la cabeza Que es que son unos cargas, son unos fachas Abre los ojos, ¿no? Esa arrogancia, ¿no? Que te hace el yo sé de todo Yo me puedo, vamos, yo sé de todo Y yo os lo voy a enseñar a vosotros Que soy un criajo, pero os lo enseño a vosotros, ¿no? Esa arrogancia que además va rompiendo, te va erosionando Te va haciendo un egocéntrico Y luego, la última gran tentación en la que yo caí Es la hidrogracia Hemos viajado una vez fuera de España Y entonces propusieron un viaje a Medjugorje, a Bosnia Bueno, yo fui un poco, pues, por un viaje familiar Y en Medjugorje Yo iba además con recelos Y luego se iba diciendo, pero mamá, papá, si es que sois unos pringados O sea, la Virgen se aparece, pero la Virgen es tradicional de la baña, ¿no? Pues en Medjugorje Jolín, lo que recibí fue una gran, no era verdad porque no me hacía libre Me hacía esclavo De esa verdad Y yo garantizo que Cristo es verdad Porque Cristo me hace libre Esa es la diferencia Y habiendo pasado un proceso de adolescencia muy mundano Me... me da el gran regalo De... de ver de lo que me ha sacado Dios ¿Cómo podría haber estado yo ahora? Si... si Dios no me hubiese sacado de ahí Es que solo estás hecho para ser amado y para que te amen Y ese deseo está en tu corazón Es que esos pantalones no te lo vas a hacer Es que ni la mujer más maravillosa del mundo te lo vas a hacer No te lo vas a hacer ni un viaje a la India Ni a las islas más paradisíacas del mundo Ni esa fiesta tan espectacular Que te vas a pegar el viernes Es que el otro está para recordarnos Que estamos hechos para el don Eso igual es elevado, ¿no? Pero si piensas en la Santísima Trinidad Eh... que es a lo que estamos llamados Ves que el Padre ama profundamente al Hijo Y se da al Hijo Y cuando se da al Hijo El Hijo se da al Padre Y en ese vínculo de amor tan espectacular Estás tú Es que estás hecho para eso Y tu corazón solo anega eso Y para descubrir eso Tenemos que limpiar todas las porquerías Que nos va dando la sociedad Y reconocerse humildes Es decir, es que solo soy libre Cuando realmente elijo eso para lo que mi corazón está hecho ¿Y qué es? La belleza, el bien Solo quiero que te vayas A decirle al de al lado Que le quiero y que le amo Que llevas tú mi luz Solo un momento todos los días Necesito tu amor de madre Tu interese Me parece un sueño, de verdad Vivir en cristianismo Es que pena que tengamos cara de funeral Es que... a veces sí Yo también Guía mis pasos Llévame al...